Tengo sed. Quinta palabra de Jesús. Jesús no eligió ni buscó la cruz. Le fue impuesto a Él como consecuencia de su coherencia y fidelidad a Dios, su Padre, que le envió para salvar el mundo y no condenarlo. También la cruz fue asumida y acogida de manera activa por su Madre, la Virgen María. Al pie de la cruz, María estuvo allí, viendo, presenciando, sintiendo, sufriendo con valentía el dolor, el abuso, el maltrato y finalmente la crucifixión y la muerte de su Hijo. María, el primer testigo de la muerte de Jesús, el primer testigo de la resurrección, es a su Madre que el Cristo resucitado le apareció primero. En la cruz, María oyó las siete palabras de su Hijo y, de forma muy clara, oyó el grito, Tengo sed. ¿Cuántos recuerdos dolorosos deben haber pasado en su corazón de Madre al oír el grito, Tengo sed? Tiene que haber pasado en su mente los muchos rechazos que hicieron con Él, entre otros, no tener lugar en la posada, huir a Egipto como un emigrante, despreciado por los suyos, burlado y condenado por las autoridades. Y a ella misma deben haber resonado tan fuerte las palabras del viejo Simeón cuando María presentó a su Hijo en el templo. Y a ti misma, una espada te atravesará el alma. En estas condiciones que María escucha, tengo sed. Mis hermanos y hermanas, la pregunta clave ahora es, ¿de qué sed tiene Jesús en la cruz? Jesús, colgado en la cruz, tiene sed de tu amor, tiene sed de mi amor, tiene sed de nuestra atención. La atención vale mucho, cuesta poco, decimos en dominicana. Tiene sed para que dediquemos, aunque sea un poco de nuestro tiempo, para estar con Él, en momentos de extrema soledad y de abandono. Quiere sentir nuestra compañía, nuestra cercanía, nuestra amistad, nuestra coherencia de vida. Tiene sed de que nos conectamos con Él y que nos desconectemos con las distracciones que solemos tener. Ocupados con nuestros negocios, ocupados con nuestros quehaceres, tiene sed para detenernos en medio del ruido y redescubrir el valor y el poder del silencio. Tiene sed para que hagamos una pausa y dejar atrás los disturbios, el desorden, el alboroto, el escándalo que llena el alma de amargos sentimientos y sensaciones que solo nos lleva a una felicidad pasajera. Tiene sed para detenernos un poco en medio de la prisa el deseo de las gratificaciones instantáneas y rápidas producido por un mundo altamente tecnificado donde millones y millones se han convertido en marionetas, títeres, esclavos controlados y dominados por las redes, por los celulares y descubrir el poder y la creatividad del silencio. En fin, tiene sed de vernos construyendo el reino de Dios, viviendo en unión fraterna desde la ternura y respeto predomine en las relaciones hombre y mujer, padres e hijos, sin hacernos daño, sin perjudicarnos, sin osura, sin explotación. Al huir, tengo sed inmediatamente los soldados ofrecieron vinagre a Jesús y Jesús lo negó la bebida. Él quiere que no nos amarguemos con un vinagre como vinagre en nuestra relación con Él y en nuestra relación con los demás. Quiere que nos amemos como hermanos, hermanas, con el mismo amor que nos amó. Después de haber visitado 3.620 casas en la parroquia de Castillo donde trabajo, como hicieron en todas las parroquias de nuestra diócesis, implementando el plan quinquenal inspirado por y encabezado por nuestro querido obispo Monseñor Fausto Mejía, hemos hecho evaluación de las experiencias de los misioneros que han visitado estas casas. He escuchado tantas experiencias bellas e inolvidables del visiteo. Me llamó mucho la atención de una lección que salió de las evaluaciones que se puede resumir de esta manera. hay hambre y sed de Dios y sobre todo sed de que alguien les hable a la gente de lo que creen y viven. La gente quiere escuchar personas que viven su fe y lo practican. La sed de Dios que está en el corazón de los niños en los adolescentes en los jóvenes en los adultos en los mayores es el mismo grito de Jesús en la cruz tengo sed. ¡Gracias!